Migrantes celebran la Navidad, pues lejos de sus casas, mientras la nostalgia hace que algunos se rindan, otros siguen aferrándose al sueño americano. En la Navidad se busca el calor de casa, el abrazo de la familia, acudir al hogar para recordar quiénes somos y a dónde vamos. Para los integrantes de la caravana migrante, estos recuerdos son como regalos, los atesoran, como esta portería que les donaron en el barretal. Los une y les recuerda que el juego de la vida se vive en equipo. Fue el regalo de Navidad este, y la verdad, como puedes ver, atajemos fila hasta para patear el balón, porque lo que nos encanta es el fútbol. El gusto de todos nosotros esto es el fútbol, todos los hondureños del fútbol. Como puedes ver, desde que nos trajimos este marquito y lo formamos, no hemos parado de jugar. Después de un mes y medio de estar en la ciudad fronteriza de Tijuana, los integrantes de la caravana piensan en el regreso. La Navidad es una fecha que los vuelve nostálgicos y con el ánimo de los sueños rotos, quieren regresar a casa. Nada más pasando la Navidad ya en enero, primeramente Dios nos regresamos para mi lugar de origen, porque la verdad ya no estoy para pasar el 24 acá, pasar año nuevo acá. Es para que yo esté con mis hijos, con mis papás, conviviendo con ellos ahorita. Mañana me la voy a pasar yo sola con mi esposo, pues no nos queda de otra. Existen otros que esperan el milagro de la Navidad, cruzar a Estados Unidos e iniciar el proceso de asilo para por fin alcanzar el tan anhelado sueño americano. Mi regalo de Navidad sería cruzar para el otro lado, que el fin del inicio de año, que Diosito me permita estar del otro lado de Estados Unidos. Los niños juegan a la Navidad. Su realidad les indica que en el juego de la vida se alcanzan los sueños. Sea como sea, la noche buena y la Navidad son fechas que nos unen y nos enfrentan a nuestros hechos. Continuar con dicha realidad o buscar una nueva forma de lograrlos. Informo para Imagen, Yolanda Morales. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.